La Función es una nueva manera de informar. Una nueva manera de informar. La Función. Años después de haber falsificado documentos, de haber saqueado al Estado de Coahuila y emprender su huida, autoridades españolas informaron sobre la detención del exgobernador de Coahuila y también exlíder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Humberto Moreira. Acusado de lavado de dinero y diversos delitos más. Es curioso ver cómo tras la detención de este personaje de militancia priista, al igual que nuestro presidente de la República, las reacciones sobre su aprehensión no fueron para nada similares a las de la captura del Chapo Guzmán por parte del Ejecutivo Federal, las cuales fueron de celebración. Nuestro presidente decía, misión cumplida. Y tras el encarcelamiento de Moreira, no hubo este tipo de publicaciones, ni siquiera un retuit a lo publicado por el gobierno español por parte de nuestro presidente. ¿Y por qué esperaría yo reacciones similares entre las detenciones de estos dos personajes? Porque creo que ambos son delincuentes de alto nivel. Solo que el Chapo Guzmán era líder nacional de una organización criminal que se dedica al tráfico de drogas y es responsable de miles de muertes y de gran parte de la violencia en nuestro país. Y Humberto Moreira robó millones de pesos siendo gobernador. Fue en su momento líder nacional de una organización política que se dedica actualmente a gobernar nuestro país, así como varios estados de la República, y son responsables históricamente de la pobreza, de desapariciones inexplicables de estudiantes por parte de la policía, de crisis económicas, de devaluaciones y de atentar contra la democracia y la libre expresión de nuestro país. Hay que reconocer la labor de las autoridades españolas para llevar a cabo la detención de Humberto Moreira. Se puede decir que están haciendo justicia por el pueblo mexicano, en especial por los coahuilenses, aunque es un hecho vergonzoso que quienes están haciendo justicia no son las autoridades mexicanas. Pero tal y como lo expresó el Partido de Acción Nacional en su comunicado oficial, a partir de este hecho, el gobierno federal tiene la gran oportunidad de demostrar que es capaz de aplicar la ley a todos aquellos que cometen un delito, sin distinción de partido. Sería un error imperdonable que el exgobernador y expresidente priista quedara impune en nuestro país. Yo soy Raúl Acosta, agradezco profundamente su tiempo y sus comentarios. Que tengan todos y todas una excelente semana.